¿Qué lectura haces de ese compromiso, donde la gente se termina complicando al final, empatando y luego sigue en ese objetivo de que era ganar hoy? Sí, estamos muy tristes, recorramos el primer tiempo, nuevamente no somos capaces de sernos fuertes de local y hipotecamos para hacer los pre-off, para irnos a ver de nosotros, como no sé si nos merecemos estar, hay que ser autocríticos, hay que ser responsables, hay que dar la cara, porque no fuimos capaces de entrar en una instancia que para este club es una obligación. Por cómo se dio el semestre, Cristo, tomando en cuenta también lo que fue el error de Unión Española, tú lo planteas bien, quizás no merecen estar entre los otros. No deberíamos, primero que todo, haber llegado a esta instancia, generalmente la Católica llega a esta instancia clasificada, no lo hicimos, no ganamos el partido que deberíamos haber ganado, después de, a ver, si que primero que después, no suponía que deberíamos haber ganado, no lo conseguimos, nuevamente, son irregulares, mucho más no se puede decir, hay que ser responsables, todo, hay que dar la cara, y si llegamos a los pre-off va a ser de suerte, no por rendimiento, ni por... En ese sentido, Cristo, ustedes como equipo lo toman como un fracaso, considerando... Sin duda, ahora mismo como lo digan, nosotros somos bien grandecinos de esto, y sabemos que no cumplimos el primer objetivo que es la obligación, tenemos que tener. En el eventual escenario de no clasificar a los play-offs, ¿qué tanto merma lo anímico de cara a lo que viene a la sudamericana? Vale, porque, por lo repetir, es una obligación para el club estar en los play-offs, lo he dicho anteriormente, vamos para el segundo campeonato, ahí estamos bien, pero tenemos que pensar en el nacional y no lo conseguimos. Cristo, ¿cuesta encontrarle una explicación a este rendimiento, a este... de cómo quedar fuera posiblemente del play-off, ahora en el camarillo? Que recorrería el play-off, y no se nos falten casos. Nos hemos puesto a pensar, entre los partidos que hemos ganado, Guachipato, la carrera, palestinos, con esos puntos ya estamos clasificados, algo que, por historia del club, San Carlos lo hacemos fuerte, lo respetan mucho, y eso es lo que hemos perdido en el campo. También perder el hecho de, bueno, elegir una mínima opción, pero fue al libertador del próximo año, también está en la balanza. Hoy y por hoy no pensamos mucho en eso, ni siquiera pensamos en los play-offs, hay que ser... ¿Qué es lo que está? Lo que voy a repetir, por supuesto. Si llegamos a estar, va a ser de suerte, un poco de rendimiento, y creo que no lo merecemos. ¿Tiene que consumir toda la responsabilidad? ¿Cómo lo vieron ustedes a él? No, los responsables son muchos, incluso los cuerpos técnicos, nosotros somos los que jugamos, nosotros fuimos los que en el primer tiempo, no demostramos la actitud, en el segundo la demostramos, recalamos nuevamente en el primer tiempo, y en el segundo, los técnicos, en el segundo. ¿En la interna, ¿por qué se impusieron a pegar al momento de vista, al menos en el torneo local? No, no te sabría decir algo que nos cuestionamos todos los días, algo que estamos conscientes de esa realidad, porque es inexplicable que estemos en semifinales de Sudamericana y no recifiquemos la paz.